Sevillanas de colores para rezarle a mi vida y para quererte a mí para rezarle a mi vida y para quererte a mí Todo tiene su color en un mundo de colores Todo tiene su color, de colores son las penas y las promesas de amor De color se viste el viento que navega por el mar De color se viste el viento que navega por el mar Y de todo en la tarde cuando te vengo a buscar Cuando te vengo a buscar y las cenizas crean los cariños que se van Y las cenizas crean los cariños que se van Todo tiene su color en un mundo de colores Todo tiene su color, de colores son las penas y las promesas de amor Arco iris de colores que en tu mano floreció En tu mano floreció arco iris de colores En tu mano floreció el abanico se mece como se mece una flor Como se mece una flor y en su lenguaje me dice lo que tu boca llegó Y en su lenguaje me dice lo que tu boca llegó Todo tiene su color en un mundo de colores Todo tiene su color, de colores son las penas y las promesas de amor De colores la esperanza y la raíz de la fe Y la raíz de la fe De colores la esperanza y la raíz de la fe Y de colores la huella que dejan de ser la piel Que dejan de ser la piel Y el suspiro de una niña que está empezando a querer Y el suspiro de una niña que está empezando a querer Todo tiene su color en un mundo de colores Todo tiene su color, de colores son las penas y las promesas de amor